La Sociedad Deportiva Huesca ha jugado 45 minutos para enmarcar ante la raciín de Ferrol. Y sorprendentemente después del 0-2, lo peor estaba siendo el resultado, ya que los aragoneses han pasado por encima de su rival. La primera aproximación al minuto de juego ha sido el 0-1. El golpeo lejano es de Tyron. Macay despeja y José también colocado ha abierto el marcador. En el 43 un golpeo duro abajo de Mainz ha significado el 0-2. Resultado corto visto las ocasiones de ambos conjuntos. Macay, el portero del raciín, se ha convertido en el protagonista, tras parar además un penalti lanzado por Juanjo Camacho en el periodo de prolongación. El cancerbero ha evitado por dos veces más un resultado de escándalo, ante Mainz y el propio Camacho. Hasta el palo se alió con los locales en esta primera parte. La segunda ha arrancado como no podía ser de otra manera con una gran intervención de Macay. A disparo de falta de Fran Mérida. Y al instante el 0-3 con un cabezazo de Escardina a los 51 minutos. Cuatro después, un gran pase de Juanjo Camacho ha habilitado a Tyron para hacer el 0-4 definitivo. La eliminatoria ha quedado sentenciada en Ferrol, tras 90 minutos para embarcar del conjunto aragonés.